De la sabia de tu voz, madre Maguala, se desprenden los latidos, profundo golpe de tu caja, que resuena en la coplarista de los chacos y valles sedientos del vino que acompaña la ruidosa bulla de tu carnaval, sinfonía de la tierra, música doliente de tu ser antiguo, déjame que pueda yo llegar por el ancho caudal de tu grito con el último hilo de mi voz y canta, y canta, y canta. ¡Gracias! 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 Pechamachada por la garganta de los hombres Allá, en Cachi, en Payogasta O en La Poma, desanda el carnaval de antaño Y en sus manos se macera desde el ablande Hasta el carnaval grande Almidón, chichita colada Y perfume de carnaval Solo falta tu blanco pañuelito Pa' enamorar A bailar esta cuequita Eso se viene la cuequita A preparar todos los pañuelos Vamos, vamos, vamos Sí, señor ¡Adentro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esta cuequita! ¡Otra vuelta más! ¡Esta cuequita! ¡Vuele, vuele, vuele a ese pañuelo por el aire! ¡A la vuelta! ¡Vuele, vuele, 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 vuele para el canto de tu patio solariego y bajar por las guitarras a las copas de los changos para beberme el lucero y tiembla mi corazón como buscando consuelo me aferro a los sentimientos de mis recuerdos salteños gracias